Mi nombre es Amparo Arlandis y trabajo en el área de innovación de Fisabio. Quería comentar también que esta jornada la vamos a grabar para luego poderle dar difusión a través de los distintos centros para que el personal que no haya podido a lo mejor asistir a las dos jornadas que hemos hecho online. Y también, si os parece bien, destinaremos la última parte de la jornada, destinaremos un tiempo para preguntas y mientras tanto, si a alguien se le va ocurriendo alguna pregunta, puede utilizar el chat que irá Elena recogiendo todas las preguntas que lleguen. La mayoría de vosotros ya nos conocéis. Fisabio somos la Fundación para el Fomento de la Investigación Sanitaria y Biomédica de la Comunidad Valenciana. Somos una entidad sin ánimo de lucro, con carácter científico y asistencial y nuestro fin principal es fomentar, impulsar y desarrollar la investigación científico-técnica, sanitaria y biomédica en la Comunidad Valenciana. Como ya sabréis también, Fisabio gestiona 18 de los 24 departamentos de salud que hay en toda la Comunidad Valenciana. Aquí podéis ver un listado de todos los departamentos de salud. También gestionamos los hospitales de crónicos y larga estancia, el centro de transfusión de la Comunidad Valenciana, Fisabio oftalmología médica, Fisabio salud pública y coordinamos también la Red Valenciana de Biobancos. Con respecto a los recursos humanos en Fisabio, comentar que en estos momentos Fisabio cuenta aproximadamente con una plantilla de 389 profesionales, de los cuales 51 seríamos personal de gestión y 338 serían profesionales vinculados a diferentes proyectos de investigación. Bien, os hemos convocado hoy aquí para hablar de dos programas que muchos también conoceréis ya de años anteriores. Son el programa Polisabio y el programa Ujisabio. Ambos veréis que tienen muchas similitudes. En ambos casos son dos programas colaborativos, de colaboración. En el caso de Polisabio, la colaboración es entre Fisabio y la Universidad Politécnica de Valencia, la UPV. Y este año ya va a salir la cuarta convocatoria de ayudas. En el caso de Ujisabio, el programa es en colaboración con la Universidad Chaume I y Fisabio entre ambos y es un poquito más reciente este programa y vamos a hacer la segunda convocatoria. Con respecto a los objetivos, pues prácticamente son los mismos. Sería intentar estimular nuevas colaboraciones entre Fisabio y ambas universidades. En el caso de Polisabio, hay dos subprogramas. De hecho, esta convocatoria ya lleva más tiempo, este va a ser el cuarto año. Y entonces tenemos un primer subprograma de acciones preparatorias y un segundo subprograma de proyectos de innovación. En el caso de Ujisabio, solamente tenemos por ahora el subprograma de acciones preparatorias. Pero suponemos que en un futuro, pues se irá también habilitando el otro subprograma. Bien, con respecto a los participantes, en el caso de Polisabio, participa la Universidad Politécnica de Valencia, el campus de Alcoy, el campus de Gandía y el campus de Vera. En el caso de Ujisabio, participa el campus, todo el campus de la Jaume. Pero este año sí que hay un cambio importante con respecto a los participantes por parte de Fisabio y es que hemos abierto la posibilidad de que puedan participar los departamentos de salud de toda la comunidad valenciana. Todos los departamentos de salud que gestionamos desde Fisabio. El año pasado, por ejemplo, en Ujisabio, principalmente, pues estaba más restringido a la participación a los departamentos de salud de la zona de Castellón. Pero en este año hemos decidido que se pueda abrir. Bien, con respecto a las fases, ambos programas tienen las mismas fases, pero varían ligeramente en las fechas. Si nos centramos primero en Polisabio, veremos que la primera fase es la fase de expresión de interés. Es la fase que actualmente está abierta, abrió la semana pasada, el día 8 de junio, y va a estar abierta hasta final de mes, hasta el 30 de junio. Aquí es donde esperamos que todos vosotros nos podáis ir haciendo llegar vuestras ideas, vuestras expresiones de interés. La fase 2 está previsto que se abra el 1 de julio y se cierre el 15 de julio. Y la fase 3 sería la fase de evaluación y resolución, que están previstas para el último trimestre del año, septiembre-noviembre aproximadamente. En el caso de UGISABIO, las fases van a ser las mismas. Está abierta también la de expresiones de interés. Está abierta desde el 8 de junio y lo estará hasta el 8 de julio. La fase 2, en el caso de UGISABIO, la convocatoria de ayudas será en septiembre, del 7 de septiembre al 25 de septiembre. Y en la fase 3, la evaluación se hará en el último trimestre igualmente. Ahora veremos qué es lo que financiamos y qué novedades hay también con respecto a años anteriores. Bien, si nos centramos ahora en la fase 1, que es la fase de expresiones de interés, ya está habilitada la página web en ambos programas. Hay dos páginas web. Una sería www.polisabio.es y en el caso de UGISABIO, www.ujisabio.uji.es Las dos funcionan igual y os invitamos a que podáis meter vuestras expresiones de interés en una, en otra o en las dos. Cuando accedéis a ambas plataformas, veréis una pestaña de expresiones de interés. Aquí lo que vais a tener que rellenar es una serie de campos, el nombre, los apellidos, el departamento de salud, un correo electrónico y un teléfono de contacto. Luego tendréis que seleccionar un área temática. Hemos establecido una serie de áreas temáticas, pero si no cuadra dentro de esas áreas, hay un apartado de otros, que podéis marcarlo igualmente. Luego, a la derecha, aquí veis que tenéis que incluir un resumen visible de la expresión de interés. Es decir, aquí solamente se tiene que poner información que no sea confidencial, porque esta es la parte que va a ser visible para todo el mundo que pueda acceder a la plataforma y quiera buscar ideas en las que poder colaborar. Y luego, un perfil del socio colaborador que estáis buscando. ¿Qué perfil es el que estaríais buscando para la idea que dais de alta? Bien, cuando metáis una expresión de interés, os llegará un mensaje automático de que se ha registrado y una vez nosotras ya podamos revisarla, entonces, una vez la demos como aprobada, pues os llegará otro mensaje indicando que se ha aprobado. Si hubiese cualquier problema, algo que viésemos que está incompleto, algo que falta, pues no os preocupéis, porque nos pondríamos en contacto con vosotros para darle una vuelta y dejarle una expresión de interés que esté correcta. Bien, una vez estamos dentro del apartado de expresiones de interés, veis que podemos introducir una expresión de interés o también podemos consultar las expresiones de interés que han ido colgando otros investigadores. Entonces, si aquí ahora mismo no aparece ninguna, pero aquí abajo aparecería un listado, accionando aquí aparecería un listado de todas las que ya se van colgando. En estos momentos ya habría colgadas en torno a unas 5, 6, 7 ideas. Si alguna nos interesa, nos interesa para poder participar con ellos, tenemos que activar el más que aparece a la derecha y entonces nos llegará un aviso diciendo en qué expresión de interés queréis participar. Y a partir de ahí nosotros ya haríamos el matching en caso de polisabio con la UPV y en caso de ujisabio, pues con la UJ. Bien, vamos a ver las novedades de las dos convocatorias. Tanto en el caso de polisabio como el de ujisabio, ya hemos comentado que se amplía a todos los centros adscritos de la comunidad valenciana. En el caso de polisabio, se ha aumentado la dotación por cada proyecto. En el caso de polisabio, se van a financiar hasta 12 ayudas de 5.000 euros. Y las que han pasado eran de 4.000. En el caso de ujisabio, se van a financiar hasta 8 ayudas de 5.000 euros también. En el caso de polisabio, hay tres acciones como mínimo para cada uno de los campus de Gandía y de Alcoy. Siempre y cuando cumplan con los requisitos mínimos de calidad establecidos. Y en el caso de ujisabio, también cuatro acciones, es decir, el 50% de las que hay previstas, como mínimo serán para departamentos de salud de Castellón. Pero el resto estarán abiertos a cualquier otro departamento de salud. En el caso de polisabio, los proyectos de innovación, que sería el segundo subprograma que hemos comentado, también ha habido un aumento de los proyectos. El año pasado se financiaban dos proyectos y este año se ha incrementado a cuatro proyectos de 15.000 euros. Y luego, en ambos programas, vamos a valorar más de alguna manera aquellas expresiones de interés o aquellos proyectos que ayuden a la promoción del conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad del COVID-19, así como su impacto. Y también se ha limitado el número de investigadores e investigadoras que pueden participar en cada uno de los proyectos. Ahora lo veremos con más calma. Por ejemplo, en el caso tanto de polisabio como de ujisabio, al menos tiene que haber un investigador de cada entidad. Y el investigador principal de fisabio tiene que ser alguien perteneciente a los centros fisabio. Solamente se puede presentar una propuesta como investigador principal al mismo subprograma. Eso con respecto a los investigadores principales. Con respecto al equipo, pues en principio el equipo investigador tendrá que ser también personal perteneciente a los centros fisabio y tendrá un máximo de cuatro miembros, excluidos los IPs. En total, si contamos con los IPs, hablaríamos de seis miembros máximo. Y también para que tengáis esta cifra clara, en total cada investigador o investigadora podrá participar en un máximo de dos propuestas. Bien, con respecto a las acciones preparatorias, a los criterios de evaluación, son comunes tanto para polisabio como para ujisabio. Vamos a dar unas pinceladas porque esto estará todo en las bases de la convocatoria. Pero bueno, tenemos en este caso cinco criterios de evaluación que serían la calidad técnica de la propuesta que va a representar un 25%. En un segundo criterio sería el impacto del futuro proyecto de investigación e innovación que representará un 45%. Aquí veréis más detalladamente lo que incluye, pero bueno, como veis aquí es donde hemos incluido la promoción del conocimiento sobre el SARS-CoV-2 y la enfermedad COVID-19. El tercer criterio va a ser la currícula de las investigadoras e investigadores principales que será un 20%. El equilibrio de género del equipo investigador y la perspectiva de género en la acción preparatoria que será un 5%. Y luego la novedad de la colaboración que representará otro 5%. Y lo que vamos a potenciar serán nuevas colaboraciones. Con respecto al subprograma de proyectos de innovación este solamente está en Polisadio, hemos dicho el objetivo en este caso es la ejecución conjunta de proyectos de innovación, desarrollo tecnológico y validación perdón a ver Disculpen que me he ido aquí vale, estábamos aquí vale centrados normalmente en tecnologías sanitarias la dotación para este subprograma como hemos dicho serán 60.000 euros cuatro proyectos con un importe máximo de 15.000 euros los proyectos aquí sí que es importante que sepáis que deben de estar enfocados al desarrollo conjunto de tecnologías sanitarias basadas en resultados o experiencias preliminares ya contrastados y que muestren potencial de transferencia al sistema sanitario nacional entenderíamos aquí por tecnología sanitaria como un conjunto de dispositivos herramientas de diagnóstico o nuevas terapias y procedimientos usados en la atención sanitaria y o la salud pública incluyendo a los sistemas organizativos y de soporte vale y también deberán estar enfocados a la validad podrían estar enfocados a la validación clínica y o tecnológica de una tecnología sanitaria ya desarrollada individualmente por una de las partes o de manera conjunta y con la finalidad de que sea explotada conjuntamente vale es importante comentar aquí que quedarían excluidos los proyectos de investigación los que no estén basados en resultados o experiencias preliminares ya contrastados así como tampoco la financiación de servicios clínicos o tecnológicos entre instituciones vale eso quedaría excluido los conceptos que si van a ser financiables pues serán personal contratado temporal por precisavios o contrataciones y asistencias técnicas en este caso pues gastos de consultoría asistencia tecnológica realización de estudios contratación de servicios externos de IMAX de IMAX tecnológicos y servicios equivalentes destinados de una manera exclusiva a la actividad de la actuación no se incluirá aquí la subcontratación por ejemplo de consultoras para que redacten propuestas de proyectos nacionales o informes de patentabilidad también entraría material fungible material inventariable hasta 6.000 euros viajes y dietas del equipo investigador que estén directamente relacionados con el proyecto y otros gastos necesarios para la presentación por ejemplo de resultados en ferias comerciales en eventos de transferencia en los que haya participación de empresas y no serán subvencionables las retribuciones de personal fijo vinculado estatutaria o contractualmente a la UPU o afisario ¿vale? o el material de uso exclusivamente administrativo o los gastos relacionados con congresos científicos esto estará todo en las bases bien con respecto a los proyectos de innovación de polisabio aquí el investigador principal también volvemos a comentar que al menos tiene que haber un investigador de cada entidad que también tiene que ser personal perteneciente a los centros fisabios el investigador principal y con respecto al equipo investigador tendrá un máximo de 8 miembros excluidos los investigadores principales ¿vale? por lo tanto en total serían 10 miembros como máximo y los miembros del equipo investigador podrán pertenecer en este caso hasta un 50% a otros organismos públicos de investigación de la comunidad valenciana y en total volvemos a repetir que cada investigador o investigadora podrá participar en un máximo de dos propuestas con respecto a los criterios de evaluación de polisabio de los proyectos de innovación en este caso tenemos 7 criterios de evaluación el primero será la calidad técnica de la propuesta que representará un 20% el segundo un impacto tecnológico y de mercado que será otro 20% el tercero impacto clínico que será un 25% el cuarto la excelencia científica del equipo del equipo investigador en quinto lugar la participación activa en el proyecto de agentes potencialmente interesados en la explotación de los resultados que será un 5% en sexto lugar el valor añadido de la colaboración que será un 5% y en séptimo lugar el equilibrio de género en el equipo investigador y la perspectiva de género en el proyecto que será un 5% bien cuando lleguemos a la segunda fase que es la fase de presentación de solicitudes bueno pues se realizarán a través de una plataforma de la plataforma funda net y bien cuando entremos lo primero que hará será marcarnos los dos subprogramas vale en el caso de polisabio aparecerán los dos en el caso de ujisabio solamente aparecerá el primero se pincha en el programa en el que estemos interesados y nos llevaría bueno pues nos llevaría a otra pantalla donde es donde podemos presentar las solicitudes vale aquí abajo a la izquierda hay una serie de documentación que serán las bases de la convocatoria la memoria que tenéis que cumplimentar y luego habrá otro apartado que aquí se ve que se ha cortado que serán las instrucciones de uso vale que también este apartado ahí estará todo muy detallado vale entonces le damos a crear solicitud para poder iniciar tenemos que tenemos que darnos de alta meter un documento el NIF por ejemplo y una contraseña vale en este caso lo positivo que tiene esta aplicación es que no es necesario que sea el IP quien la tramite puede tramitarla cualquier otro miembro del grupo de equipo investigador vale y bueno pues tendríamos que cumplimentar el formulario de la memoria ahí veréis que están recogidos todas las preguntas que luego van a ser evaluadas con los criterios de valoración vale y es muy importante a ver nosotros podemos ir trabajando unas solicitudes le damos aquí pues nos aparecerán las solicitudes que tenemos en marcha si estamos llevando a cabo más de una solicitud pues aparecerán todas y en qué estado están es muy importante que tengamos en cuenta que mientras no le demos a enviar definitivamente la solicitud digamos que estaría pues como en stand-by pero no estaría terminada y es muy importante que lo hagamos enviemos la solicitud antes de que cierre el plazo vale eso sí que va a ser muy importante que no se nos pase bien una vez ya ha pasado la convocatoria de todas maneras cualquier duda que tengáis ya sabéis que podéis contactar con nosotros durante todo el proceso vale una vez ya están presentadas todas las solicitudes llegaríamos a la fase 3 que sería la fase de evaluación y resolución esta fase va a ser igual tanto en polisabio como en ugesabio las ayudas se resolverán en el último trimestre del año la duración máxima para la ejecución de todos los proyectos será de 12 meses y las fechas de inicio y de fin se indicarán en las resoluciones de concesión definitiva vale que enviaremos de cada proyecto si vemos algunas cifras para ver en años anteriores en polisabio por ejemplo el año 2018 y 2019 se presentaron 146 expresiones de interés válidas o validadas de esas 146 o 89 acabaron siendo solicitudes que se presentaron y al final se financiaron 47 proyectos 45 fueron acciones preparatorias es el subprograma 1 y 2 proyectos de innovación que fueron el año pasado aquí vemos algunos de los proyectos concedidos por ejemplo en 2018 tanto del campus de Gandía como del campus de Alcoy tendríamos los acrónimos y los títulos y los IPEs vale si vemos algunas cifras por ejemplo de UG Sabio la única convocatoria que ha habido fue la del año pasado la de 2019 se presentaron 39 expresiones de interés validadas de estas 39 20 acabaron en solicitud presentada y al final se financiaron 10 proyectos vale todos ellos de acciones complementarias de acciones preparatorias perdón algunos ejemplos de los proyectos concedidos en UG Sabio pues para que tengáis una idea bueno pues aquí hemos puesto tres o cuatro proyectos vale para que veáis más o menos la tipología de los mismos que es bastante variada y bueno ya estamos terminando porque tampoco queremos extendernos demasiado ya que toda la información ya os digo que va a estar en las bases vamos a quedarnos con las fechas clave en el caso de Polisabio las expresiones de interés es lo que está actualmente abierto estará abierto hasta el 30 de junio ahí pues os animamos a todos a que vayáis introduciendo y haciéndonos llegar las expresiones de interés luego del 1 al 15 de julio será se prevé que sea la convocatoria y la evaluación y resolución será el último trimestre como hemos dicho y en el caso de UG Sabio las expresiones de interés las podremos subir a la aplicación hasta el 8 de julio también están abiertas ya las solicitudes serán en septiembre del 7 al 25 de septiembre y la evaluación y resolución será igualmente en el último trimestre y bueno ante cualquier duda o pregunta pues tenéis varias vías tenemos las dos plataformas ¿vale? Polisabio que le hemos comentado antes y UG Sabio y también si necesitáis podéis mandarnos algún email directamente a proyectos guión bajo fisabio arroba gva.es o a innovación guión bajo fisabio arroba gva.es y bueno pues por mi parte de momento nada más espero que os haya servido pues estas pinceladas que os hemos dado y bueno y ahora estamos a vuestra disposición para intentar aclarar aquellas dudas que hayan podido surgir y bueno animaros a todos a participar